1. Jeremías capítulo 36 Y aconteció en el cuarto año de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, que fue esta palabra a Jeremías, diciendo, Tómate un rollo de libro, y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las gentes desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oirá la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, para volverse cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Barú, hijo de Nerías, y escribió Barú de boca de Jeremías, en un rollo de libro, todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Barú, diciendo, Yo estoy preso, no puedo entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová en oídos del pueblo, en la casa de Jehová, el día del ayuno. Y las leerás también en oídos de todo Judá que vienen de sus ciudades. Quizá caerá oración de ellos en la presencia de Jehová, y tornarase cada uno de su mal camino. Porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Barú, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año quinto de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén, y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Barú leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en la cámara de Gemarías, hijo de Zafán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, en oídos del pueblo. Y Miqueas, hijo de Gemarías, hijo de Zafán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, a la cámara del secretario. Y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados, a saber, el Isama secretario, y Dalaías, hijo de Semeías, y el Natán, hijo de Acbor, y Gemarías, hijo de Zafán, y Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y contóles Miqueas todas las palabras que había oído, leyendo Barú en el libro, en oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selenías, hijo de Cusi, para que dijese a Barú, Toma el rollo en que leíste a oídos del pueblo, y ven. Y Barú, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano, y vino a ellos. Y dijeronle, siéntate ahora y léelo en nuestros oídos. Y leyó Barú en sus oídos. Y fue que como oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero, y dijeron a Barú, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Barú, diciendo, cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Barú les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Barú, ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron al rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en la cámara de Elisama, secretario, y contaron en los oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jeudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó de la cámara de Elisama, secretario, y leyó en él Jeudí en oídos del rey, y en oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un bracero ardiendo delante de él. Y fue que como Jeudí hubo leído tres o cuatro planas, rasgólo con un cuchillo de escribanía, y echólo en el fuego que había en el bracero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el bracero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos, que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaías y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Antes mandó el rey a Jerameel hijo de Amalek, y a Seraías hijo de Asriel, y a Selemías hijo de Abdeel, que prendiesen a Barú el escribiente y a Jeremías profeta, mas Jehová los escondió. Y fue palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Barú había escrito de boca de Jeremías, diciendo, Vuelve a tomar otro rollo, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joasín, el rey de Judá. Y dirás a Joasín, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo, ¿Por qué escribiste en él, diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia, y destruirá esta tierra, y hará que no queden en ella hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová, en orden a Joasín, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y visitaré sobre él, y sobre su simiente, y sobre sus siervos su maldad, y traeré sobre ellos, y sobre los moradores de Jerusalén, y sobre los varones de Judá, todo el mal que les he dicho, y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo, y diólo a Barú, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él, de boca de Jeremías, todas las palabras del libro, que quemó en el juego Joasín, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!